Cristiano Ronaldo Estas fueron las reacciones del argentino Lionel Messi del Barcelona y Frank Ribery del Bayern Múnich. Al conocer que el delantero del Real Madrid, el portugués Cristiano Ronaldo, entre lágrimas por la emoción, se dijo agradecido y contento por la obtención del FIFA Balón de Oro 2013, que lo acredita como el mejor jugador del mundo. Los futbolistas no ocultaron sus sentimientos en la palestra del Palacio de Congresos en Zurich. No sé si se ha sido diferente, no, la verdad que fue mucho tiempo donde estuve fuera de la cancha, donde le impidió jugar partidos importantes, pero eso no quita que Cristiano hizo un gran año y hizo mucho mérito para conseguir este premio. El portugués acabó así con la hegemonía de Lionel Messi, quien fue elegido el mejor del planeta por cuatro años seguidos. Ronaldo conquistó su primer FIFA Balón de Oro desde que el Máximo Organismo y la revista Friends Football se fusionaron para entregar el galardón. Porque Messi fue el mejor antes, pero ahora es el momento de Ronaldo. El Universal Televisión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.